Esta tarde aquí en el estudio de N3 Guerrero tenemos un invitado muy especial, licenciado Alfredo Lacunza de la Cruz, quien es director general de la promotora de playas. Licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y gracias al noticiero que estamos aquí con ustedes. Bueno, para todos los que nos están viendo y que no conocen mucho acerca de estas actividades que realizan en la promotora de playas, platíquenos un poquito qué es lo que realizan. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y efectivamente en promotora de playas es una OPD que se encarga de la limpieza, del ordenamiento y sobre todo el salvamiento de la gente en las playas de Acapulco. Tenemos un personal capacitado desde hace muchos años que fue creada, hace 26 años, y nosotros pues estamos siempre pendientes de la imagen del puerto de Acapulco. Bueno, parte fundamental es salvavidas, tenemos gente operativa que hace la limpieza del espejo de agua, franja de arena, accesos de playa, y mantenemos todo el tiempo, yo lo decía y lo he repetido en varias ocasiones, nosotros siempre estamos atentos a cualquier necesidad de puentes vacacionales, fines de semana, temporada de diciembre, vacaciones, porque somos los que trabajamos cuando los ciudadanos, los visitantes están de vacaciones o que tienen obviamente los puentes. Nosotros estamos activos los 365 días del año y siempre estamos muy pendientes de que el puerto de Acapulco esté limpio, esté en orden y esté muy tranquilo. Bueno, hablando en este contexto acerca de estas actividades que realizan en estas temporadas, ¿cuál fue el operativo que se implementó en este puente? Fíjate que nosotros implementamos un operativo de tres turnos, donde dejamos trabajar 220 personas en los tres turnos, desde las 6.30 de la mañana hasta las 9 de la noche, los salvavidas cubren un horario dos turnos en la mañana, desde las 7 hasta las 6 de la tarde, y la gente operativa que se encarga de limpiar las playas desde Pie de la Cuesta hasta La Bonfil. En la franja más importante que tenemos en la bahía de Acapulco, que son los 11 kilómetros que tenemos de franja de playa, pues obviamente tuvimos una actividad continua para poder dejar las playas limpias. Cuando los turistas, cuando los visitantes llegan a las playas de Acapulco, pues obviamente encuentran la playa limpia y cuando se van, nosotros nos encargamos de dejar todos los accesos, toda la parte de franja de arena, que es muy importante también decirlo, la gente está muy activa. Es lo que nosotros implementamos todo el tiempo, reforzamos las labores cada vez que tenemos un puente largo, como el caso de Día de Muertos, y definitivamente que nos satisface mucho el haber cumplido el objetivo de dejar en orden playas limpias en este puente de muertos. ¿Cuántas toneladas de basura es la que recolectan generalmente? Fíjate que varía, porque realmente hay puentes que la gente no viene tanta cantidad, como en este caso tuvimos a bien tener 44 toneladas en dos días, un promedio de 20 toneladas por día, pero también te quiero comentar y le quiero decir al auditorio que desde hace 15 días que nosotros hemos llegado a la promotora de playas, limpiamos prácticamente 220 toneladas de basura que ya estaban acumuladas desde meses ahí en la franja de arena, y eso nos compromete mucho más a tomar medidas preventivas, sobre todo, si me lo permites, por favor, de hacerle un llamado a la población de ayudarnos también a prevenir la contaminación de las playas, porque mucha basura efectivamente se genera de los turistas cuando están ellos de vacaciones o están en fines de semana, pero la gran parte de la basura también puede venir de la parte alta, que la gente vierte la basura en los canales pluviales, y cuando llueve obviamente llega todo hacia la parte baja que es la playa. Como podemos ver ahí en la imagen, nosotros tenemos un tractor que estamos siendo renivelados de las playas, porque después de que nos pegó el huracán Rick hace 10 días, nos tocó estar en acción ya con ese tema, y con el huracán obviamente se bajaron muchas toneladas de basura, sin embargo tuvimos toda la capacidad, porque lo que quiero decir también y manifestar es que el trabajo arduo de mujeres y hombres que están en la promotora de playas, que día a día hacen su mejor desempeño, porque Acapulco luzca bien, tuvimos un saldo realmente satisfactorio en toda esa recolección, y lo que hizo el huracán fue que erosionó un poco la arena, y ahorita estamos haciendo el renivelado de las playas para dejarlas limpias, dejarlas planas, de aquí a la temporada de diciembre, que ya nos estamos preparando para el operativo también. Bueno, ahorita que lo mencionó, ¿cuánto es el personal que trabaja arduamente para mantener limpias las playas? Todo el tiempo estamos manejando nosotros entre 200, 230 personas diarias, que hacen los tres turnos, y obviamente el personal administrativo, pero el operativo es ese movimiento de personas que tenemos, y yo también quiero dejar muy claro que Promotora de Playas es más que una gente que hace limpieza de playas, son mujeres y hombres combatientes de trabajo, comprometidos con que el puerto luzca y se vea bonito, son gente que ha dejado su vida ahí, que han pasado mucha parte de su vida en este lugar, y que realmente hacen su trabajo y su compromiso con lo que más pueden, y ese es el reconocimiento que nosotros le hacemos a este gran equipo, también lo quiero mencionar que estamos en Coadyuvanza, en coordinación con el municipio, porque gracias a eso hemos hecho los mejores esfuerzos, porque le va bien a Acapulco. Nosotros estamos comprometidos porque el puerto, siguiendo una instrucción de nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que nos instruyó el poder hacer lo mejor por el destino, para que Acapulco brille, para que Acapulco se transforme, para que las playas realmente luzcan y se vean como deben de ser. Queremos ofrecer una casa limpia, queremos ofrecerle a los turistas un destino transparente, un destino con comodidad, para que puedan ellos estar en su estancia, y obviamente hacer el mejor de los esfuerzos para poder dar lo que realmente se nos fue encomendado. Puedes ver en las imágenes que la gente desde muy temprano está activa, y en la coordinación con Capama, con Servicios Públicos Municipales, con Sofemat, con todos esos entes y promotora de playas, hemos alcanzado hasta el momento los objetivos que nos planteamos. Sí, claro, y es que también, bueno, visitando un poco también sus páginas, sus portales y viendo el trabajo que han realizado, aparte de tener a los salvavidas que instruyen a los turistas y también a los locales, también yo pude observar que hicieron, escarbaron, bueno, ayudaron a las tortuguitas a llegar a las playas también, elementos de, el equipo que conforma, así es. Te comento, fíjate que eso me complace y ojalá el auditorio, Acapulco, mucha gente no sabe que desoban tortugas aquí en el puerto de Acapulco, entonces nosotros nos dimos a la tarea de que la gente que tiene el contacto directo con la parte de Franja de Arena, que son los salvavidas y la gente operativa, la semana pasada, un domingo, estaba en plena, pegando el huracán Rick, salió una tortuga de Sobar, entonces tuvimos a bien resguardarla, nos avisaron y la tortuga dejó sus huevitos y se fue, ella nuevamente se incorporó al mar y de ahí obviamente llegó la policía turística, que son los que resguardaron en este caso los huevitos, al segundo día nos avisaron que ya teníamos ahí un nacimiento de un nido de tortugas, de las cuales se lograron 75 tortugas, entonces hemos optado por capacitar a la gente de salvavidas, a toda la gente que tenemos nosotros, que están en contacto directo, para que también tengan la preparación y actuar en consecuencia cuando se necesite para este tipo de eventos que tenemos, ahora bien podría determinarse que Acapulco sería otro atractivo turístico, el desove o avistamiento de tortugas, que son una especie en peligro de extinción, entonces lo que queremos es que la ciudadanía también tome conciencia de todo esto, porque Acapulco es un santuario y las tortugas, si tú bien lo sabes, las tortugas regresan o nacen aquí en Acapulco, en las playas de Acapulco, porque aquí nacieron sus antecesores, o sea, desde hace cientos de años, entonces es algo que realmente yo creo que tenemos que preservar, tenemos que cuidar, nosotros exhortamos muy respetuosamente a los ciudadanos, que conozcan a la gente promotora de playas, que se acerquen, que pregunten a los salvavidas sus funciones, porque para eso estamos, yo creo que tenemos que mostrar todos una empatía, un amor por lo que tenemos, porque cuidemos y preservemos el puerto de Acapulco, pero sobre todo las especies que también están continuamente aquí, que son los pelícanos, tortugas, gaviotas, y pues obviamente una serie de tantos elementos que pueden ser muy fructíferos para que sigamos promoviendo el puerto de Acapulco. ¿Nuevas implementaciones que va a tener la promotora de playas o siguientes operativos que vayan a realizar? Mira, nosotros estamos ya creando un esquema donde vamos a hacer convenios con las escuelas, con las universidades, para que puedan participar y se sumen con estas tareas tan importantes y necesarias que son como la limpieza de playas y concientización. Además de que vamos a subir a escuelas también para que vayan dos, tres elementos de nosotros y puedan platicar con ellos. ¿Qué queremos? Que la gente tenga la empatía con la promotora, que la ciudadanía se sume a estas labores muy importantes. Y también te quiero comentar que nos hemos acercado con varios organismos del sector turístico, empresarial, estuvimos con el presidente de AETA, Alejandro Domínguez, al cual le mandamos un saludo y acordamos que este próximo sábado los invitamos, invitamos al auditorio que se quiera asumir a unas campañas de limpieza que vamos a hacer con todo el sector hotelero. Asimismo, con los cooperativistas y prestadores de servicios turísticos de playa, también vamos a implementar un programa de deschar... Vamos a quitar todo el escombro, todo lo que tenemos nosotros en equipamiento que ya está obsoleto, que no funciona, para poder limpiar las playas. De esta manera estamos teniendo mucha comunicación con ellos, estuvimos con Robin Sidney también de La Roqueta, con la doctora Dulce María del FRAD, con Arturo Pantoja, y hemos estado con varios gentes que participan directamente con el tema de las cooperativas turísticas para hacer un frente común. La coordinación es la base fundamental para que las cosas puedan funcionar y es lo que estamos haciendo. Obviamente, implementaremos un operativo muy importante en la temporada de diciembre. Después, si nos invitas nuevamente aquí al programa, queremos informarte cuántos personal vamos a desplegar en las playas, porque recordemos que diciembre es una temporada muy fuerte, pero también tengamos muy en claro que la gente viene terminando, estamos saliendo de una pandemia que duró casi dos años y la gente no ha salido de vacaciones. Entonces, esperamos que ya con este semáforo verde y que continuemos con estas condiciones ya más reducidas de contaminación por parte del COVID, pues que tengamos una buena temporada de sembrina y pues Acapulco va a estar listo para recibir a todos los turistas. Así es, pues bueno, licenciado Alfredo, le agradezco que nos haya acompañado y nos haya platicado acerca de esta ardua labor que realiza la promotora de playas para que las playas de Acapulco se vean en las mejores condiciones tanto para los locales como para los turistas. Por supuesto, esperamos que regrese muy pronto con nosotros, esta es su casa, la invitación está abierta para que nos siga platicando y después de esta temporada de sembrino, ojalá lo podamos tener aquí nuevamente para que nos platique cómo fue que implementaron este operativo. Le agradezco que nos haya acompañado una vez más. Muchas gracias y yo quedo a sus órdenes también. Gracias. Es momento de hacer una pausa, pero enseguida continuamos con más información aquí en N3 Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!